La primera vez en mi gobernación ha llegado esta autoridad a visitarnos y saber las necesidades que nosotros tenemos, las seis comunidades y además las tres comunidades aledanes. Una disposición de nuestro alcalde, el señor Ronald Moreno, en la cual hemos reunido con los seis líderes de las comunidades Chachi, donde hemos establecido algunas necesidades prioritarias para nuestras comunidades, en la cual vamos a llevar el mensaje a nuestro señor alcalde para comenzar ya a trabajar sobre estas necesidades en función de las disponibilidades de recursos y también de las necesidades prioritarias que nuestros líderes nos han indicado. Más antes las autoridades no nos atendían nuestros pedidos, pero con este nuevo alcalde, en pocos tiempos como autoridad del Cantón Quirindé han llegado. Más antes las autoridades no nos atendían nuestros pedidos, pero con este nuevo alcalde, en la cual vamos a llevar el mensaje a nuestro señor alcalde. Más antes las autoridades no nos atendían nuestros pedidos, pero con este nuevo alcalde.